... Creíamos que estábamos hablando y discreteando, discreteando Alaska y no... ¿No le ha puesto la silla a verdad a Alaska? ¿Es Alaska? Claro, es que se va, se va, se va, se va. Estamos hablando de la caballerosidad que se está perdiendo entre muchos caballeros que no se levantan y no se sientan. Bueno, pero yo no conozco a casi ninguna señora, salvo las totas de igualdad, que además no son señoras, son trans y cosas, que no les guste que les pongan la silla. O que te cedan la silla, o que te cedan el paso, y que te dejen el asiento en el autobús si vas con un bebé o estás embarazada. Eso ya es otra cosa, eso ya es obligatorio, porque hay unos carteles en determinados asientos que están pintados de un color concreto o tapizados en el caso del método de otro color. No, no, dice, ah, no lo he visto. Fíjate que yo ya no me meto en líos, porque el otro día también otra persona fue acuchillada por intentar defender a una mujer en un caso de robo, aquí en Madrid, a la salida del metro. Pero yo es lo único que ya digo, ¿no? Antes sí que alguna vez he gritado lo de cuidado con las carteras, o en el rastro, cuidado, lo he oído mucho, lo de cuidado que viene el papa, cuidado con las carteras que viene el papa. Yo es lo único que digo en los autobuses, ¿este asiento está reservado para este caballero? ¿Puede usted levantarse, por favor? Pues a ver a quién se lo dices, porque igual todavía te llevas. No, pero ella tiene una formación atlética importante. O sea, ellos no saben. Ellos no saben. Como me tenga que poner a repartir mancorros. Hombre, vamos, vamos a repartir, pero más que panadería, el delirio. Luego soy muy pacífica, Federico, y lo sabes. Sí, sí, ya, ya. Bueno, OxyCol. Crónica Rosa elaborada y patrocinada por OxyCol, que nos ayuda en esa batalla que estamos liberando muchos de nosotros, incluso a edades tempranas y con unas alimentaciones bastante coherentes contra el colesterol, porque en muchas ocasiones se trata de una enfermedad genética que nos va a acompañar, como digo, desde bien pronto, OxyCol nos ayuda a controlarlo. Bajamos a la farmacia, preguntamos por OxyCol con X de los laboratorios Ken Pharma, y en un par de meses vamos a ver cómo esa cifra empieza a controlarse. Así que ya saben, OxyCol, que patrocina esta crónica del corazón, porque cuida el corazón. Muy bien, ahora vamos a ver por dónde lo orientamos. Yo lo orientaría empezando por Mario Vargas Llosa, un poco por quitar hierro a toda esa importancia que se ha dado, que la tiene a su estado de salud. La ha tenido, la ha tenido, yo le contaba por una última noticia de Perú, dice, bueno, afortunadamente le han funcionado muy bien los fármacos nuevos. Es decir, hay una nueva batería de fármacos para la gente mayor que ya ha pasado COVID, que tiene una fragilidad normalmente respiratoria, a veces cardíaca, pero suele ser respiratoria, que repercute en lo cardíaco, y entonces le han funcionado muy bien, pero muy bien. O sea, la primera, que la otra vez que ingresó, que lo pasó, estuvo en las últimas, no existían esos fármacos. ¿Y probaban? Exactamente. Unasco todavía no... Pues como se probó con las vacunas, había que probar algo a ver qué paraba el virus. Y con famosos que han fallecido de COVID, se pidió específicamente que no se mencionara que habían formado parte de ensayos experimentales. Bueno, alguna persona lo dijo. Alguna persona lo dijo. Lo dijo de más. Sí, sí. Y si no recuerdo mal, fue Ester Doña con el Marqués de Griñón. Ester era un poco comunicativa, digamos, en exceso. Se pidió que no se hablara del tema porque no quedaban bien ni los familiares ni los médicos. Tampoco era para tanto. No, no era para nada. Eran momentos tan, mira, también eran momentos tan de caos que dijeras o no dijeras ya no se sabía. También con tanta muerte y tanta desgracia, pedir esos filtros yo entiendo que también es difícil. Y es que lo que ocurre siempre en medicina, lo que es bueno para ti no necesariamente funciona con el de al lado. Y eso, aunque sea ciencia, resulta que es la fe. Es verdad que en este caso hemos visto imágenes de Mario Vargas Llosa entrando por su propio pie, como nos gusta decir, en el hospital. O sea, no ha sido un traslado en ambulancia. A la Ruber. Pero a la Ruber vas en taxi y en la Ruber entras y entras, pues eso, en la seguridad total. No es el único caso en Madrid. En Madrid hay como media ocena de sitios que están entre los mejores del mundo. El problema es que él venía muy cascado. Claro, pero se nos había llegado a decir, Federico, que estaba prácticamente en cuidados paliativos y no es así. De hecho, nos contaron ayer, ¿verdad?, que venía de un viaje de la Ribera del Duero y que tenía previsto partir de viaje hoy o mañana a Estadera. Estaba muy machacado. Y a mí, sus amigos de Perú, me dicen, es que no para. Es que no para. Es que no para. Y yo digo, estará buscando novia porque ha dado tu carácter. Y dice, pero hombre, es que con 87 años, después de lo mal que estuvo con el COVID, que quieras que no te deja secuelas. Y después la suerte es que lo han cogido y como sabían lo que había pasado, pues entonces los fármacos que le dio le han funcionado a la primera. Y sobre todo la importancia de uno mismo darse cuenta que está mal, que tiene un cansancio que no es normal, que tiene una fatiga que se sale de lo habitual. Y él mismo se ingresó y ahí pasó el protocolo y efectivamente ya, gracias a Dios, está más controlado. A los dos días estaba bien y ya está. Ahora lo tienen que sujetar. Para que no se vaya de viaje. Para que no se vaya. El otro día nosotros, cuando estuvimos en la macro fiesta del turronero, que todavía tenemos que asimilar tantas cosas, yo le decía a Isa todo el rato, a mí, o sea, de aquí vamos a salir con COVID hasta el apuntador. Porque la feria de abril, es verdad que el COVID ahora no es el COVID horrible, pero bueno, no deja de ser también en la feria de abril última en Sevilla. Yo tengo, bueno, infinidad de amigos que volvieron todos y no quiero ni contar lo que va a pasar después de la noche de marras en Sevilla. Porque todos ahí con tanto calor y tan cerquita uno del otro. Pero eran espacios, fíjate, relativamente abiertos en las casetas de la feria de abril, se están en sitios más pequeños y luego hay algunos que se lo único que ocurre es que, bueno, si tu sistema inmunológico está bien, pues, pero hay mucha gente que la estás viendo que está machacada y no se están haciendo ya las pruebas ellos. Ya nadie corre a hacerse una prueba cuando se encuentra mal y hay gente que por sus patologías o por su edad convendría saber si es necesario algo más que un paracetamol. Ya lo has pasado, si ya lo has pasado. Es complicado. Esto depende de tener una pareja que dice, estoy, tengo un poco de fiebre el test. Claro, en casa yo sigo teniendo test. Tengo un poco de fiebre, se hace calor el test. Ya nadie lo hace. El test, pero eso es que alguien en tu casa te lo diga. Pero hay que comprar test nuevos, ¿eh? Porque la gente sigue con los test de hace tres años y están más que caducados. Cuidadito, ¿eh? No, no, hay que ir, además, ahora te los venden en cualquier sitio y tal. Pero bueno, que Mario está bien, está en planta, está bien, me imagino que no tardará en salir a la calle. Salvo que le pongan dos enfermeras estupendas en el Uber para cuidar. Ya lo comentamos aquí cuando hubo la ruptura, que por el interés de los hijos en que su madre estuviera cerca, hombre, primero porque su madre y quieren que esté. Y segundo, para evitar, pues eso, una enfermera, un afán, una lectora. Pero contra lo que yo ayer decía, el titular de La Vanguardia, que era absolutamente falso, que la propia información interior de La Vanguardia desmentía. Ha vuelto, Vargas era titular, Vargas Llosa confirma que ha vuelto con su esposa. Y en el titular decía, no ha confirmado, entonces, ¿cómo puedes titular? Les da igual, o sea, con tal de que le den al clic, pero luego ibas la propia información del propio periódico. Decía, no era de nuestro amigo, el youtuber de La Vanguardia, pero es igual. Y normalmente tienen buena información. Era el redactor jefe que tituló en contra de la información. Bueno, Patricia ni vuelve ni va a volver. Patricia está cerca porque sus hijos quieren que esté cerca y porque su padre estaba en el hospital. Ella está en Punta Cana divinamente, está en la República Dominicana y no se va a mover de allí. Y si Mario quiere retirarse allí, que no lo hará, pero si Mario quiere que vaya allí, que estará más tranquilo. Y en su casa de Lima, Federico, que no deja ser el jefe. Bueno, pero su casa están reparándola, rehaciéndola. Pero Lima es un punto neurálgico de actividad, reuniones, politiqueo, retirarse de otra forma. Pero bueno, como dices tú, no querrá. Yo me alegro por él, por la familia, pero me alegro también por Tamarita. Porque no está bien que te pille la boda con una persona que en un momento... Encima que acababa de hablar bien de tu boda. No, y que había hablado bien de ella. No, no, y de la boda, porque que hablé bien de ella siempre ha hablado bien. Porque le hacía mucha gracia y tal, salvo el perro. Es que él no ha hablado mal de nadie, Federico. No, no, pero de Tamarita ha hablado bien. En su círculo, en su círculo, sí malmetían. Él no ha hablado mal nunca de nadie. Pero es que habló de la boda. Dijo que estaba seguro de que la boda iba a ser un éxito y cae con el COVID. Bueno, ya está mal. Bueno, pero a ver, ¿qué es un éxito para vosotros? Porque claro, con todo lo que está pasando. Que esta boda llegue a término, ya luego lo que pase. Una vez que diga, sí quiero, sí quiero, puede besar otra vez a la novia. Y creo, creo, esto me lo voy a inventar, pero creo que no van a preguntarlo de alguien. ¿Tiene algún inconveniente de que esta boda se celebre? No, 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 porque imagínate que entonces H... ¿Te imaginas? Salen 302 invitados. Yo, yo, voy a contar lo que me contó. Porque es que todo, es que cualquier día... Mira, yo cuando hablo con la gente, bueno, con el mundo Tamara cercano, pongo un mensaje a mí, lo primero que me dicen, ¿qué ha pasado hoy? O sea, ya es, ¿qué ha pasado hoy? Ay, porque claro, ya dicen, es que más cosas no pueden pasar, es que lo del robo bobo, como decían los Martins 13, el robo bobo de la jojoya, efectivamente, por mucho que luego lo han querido maquillar, efectivamente eran unas piezas que había elegido la madre del novio. Lo que pasa es que luego nos han dicho todos que ella iba a llevar sus joyas de familia, porque yo creo que en el fondo también aquí hay un poco como que no sienta bien presumir. Ahí voy. Que yo lo entiendo, que yo también soy mujer y en un momento dado también me puedo poner así. Claro, no es bonito decir, pues mira, me he comprado unas joyas vintage, que son antiguas, no olvidemos, vintage, que parezcan un poco que son de mi abuela, pero son de una joyería de Valladolid y luego lo que nos han dicho es no... Está especializada en eso y desde luego lo que nos han dicho, Isabel, es que de dos millones y medio nada, doscientos mil euros. Pero además te lo digo con conocimiento de causa porque estamos hablando de la cuestión de las aseguradoras. Claro. Porque el otro día nos planteábamos aquí... Pero en el parte del policial, los periodistas que han tenido acceso a ese informe, si dicen que eran joyas para la familia de Íñigo Nieva, porque lo ponen en el parte, por mucho que luego nos han querido decir que no, que no, que no, que sí, que sí, que sí. Y luego la valoración, la tasación que hacen es la que ellos dan. Luego que sea real o no, a lo mejor es una cuestión... La real es la décima parte. Os digo más, es que esto es una frase de la propia gente de la joyería que realmente no saben el valor exacto de lo que estaban trasladando, pero que ni por asomo tiene que ver con esa cifra económica. Como mucho en torno al cuarto de millón. ¿Sabes por qué? Además me lo puedo imaginar porque, fíjate, tenemos que programar una visita porque a vosotras también os gustan. A mí me han invitado al showroom que hacen cada jueves en Madrid y son joyas que han comprado, amigas mías, que tampoco es que se muevan en los círculos de los dos millones de euros. No, pero que son muy bonitas. Sí, porque son pintas. Y además de muy buen gusto y de co, que no es caro, pero es muy bonito. No, no son hipercaras, pero lo que pasa es que luego a lo mejor te meten, porque yo les he visto el catálogo y tienen cosas que nos podríamos comprar así pagando a lo mejor en varias veces fácil y luego también he visto aderezos, o sea, ya a lo mejor yo he visto un collar de esmeraldas tipo los que iba a basar a Montiel, que en fin, es verdad que luego la joyería antigua no tiene el valor de la joyería nueva, ojito, porque las piedras no tienen la misma calidad o la misma pureza, porque tienen lo que llaman los expertos jardín, en las piedras, bueno, todo esto es un mundo, el de la joyería. Pero a mí lo que me hace gracia es cómo se ha querido un poco decir, no, 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 va a llevar joyas de familia, joyas propias. Sí, y además... Pero además, unas vintage, que también... Pues eso. Ella le había echado el ojo, lo hemos contado en este programa, unos pendientes, pero ella no quiere que se sepa... Que además le iban bien con otros que tenía, con otras joyas que tenía, que es normal. Claro, pero no quiere que se sepa qué joyas atesora en su domicilio, porque es una mujer que no tiene unas medidas de seguridad, a lo mejor... Mira, yo creo que es que lo que pasa es que ella quiere hacer como que no es la madre del novio. Chicos, es la madre del novio, y no tiene solución. ¿Y de la hermana del novio? Exactamente. Yo ya os conté que el viernes por la mañana, después de que eso ocurriera a las diez de la nueve y media de la noche, me las crucé a ella y a su madre, y desde luego iban con una cara de mosqueo, que yo creí que era por la información de la... Bueno, que me imagino que también, porque claro, esto todo es un suma y sigue, de la policía que había tenido la Fer con... Yo la entiendo, eh, da miedo, claro. Es que es lo de Paco Pérez Avellán, si dices que tienes no sé cuántos euros en joyas en casa... ¿Has visto la foto de Alaska de la policía de la Fer con Íñigo? Sí. Sí. Es un biotipo, es mujeres, hombres, viceversa, la isla de las puticiones, lo que sea, son esas mujeres tan guapas que el ser humano normal, masculino, corriente, avisado, huye a... en cuanto aparece en el horizonte. N.L. Tiene una mirada que es como... ¡Ajtum! ¡Peligro! ¡Explosión! Ahora se lo digan a Julio José también. Bueno, pero Julio José se mete en cualquier jardín, no hay más que verlo. Que se digan a Julio José que también... Con esa alegría... Que también los cuñados cuando se junten y digan... ¡Hombre! ¡Has visto lo de N.L.! Ya, ya, ya lo he visto. Pero fíjate cómo se ha enfriado el tema. Decías tú el lunes que se había enviado un burofax... Por el burofax que ha mandado el despacho... Pues claro. Vamos a ver de aquí al sábado. Pero es verdad que... Vamos a ver de aquí al sábado. Pero es verdad que se envió un burofax porque esta persona, esta policía, que además les lo contesta, de ocho meses, creo. O sea, está viviendo otro momento de su vida. Esa es la raíz del burofax. Está viviendo otro momento de su vida y no le viene bien esto ni nada. Haberlo pensado antes. Claro, es lo que digo. El que tiene boca, chica, pues tendrás que... Y menos en un despacho de periodistas. Claro. No, y menos de ese, de ese. Que solemos quedarnos con cositas. Eso no es periodista. Mira, a los periodistas no nos podéis hacer estas cosas. Porque yo siempre digo, como decía mi abuela, lo que no quieras que se sepa, no me lo cuentes. Porque luego se me olvida que no lo puedo contar. Claro. Es que a mí me ha pasado... Qué cosa, es que mala memoria. Y de repente digo, ay, no sé si lo podía contar. Y lo he dicho. Es que tampoco el disco duro llega para tanto. Entonces, si tú a un periodista le cuentas todas estas cosas... Perdona. ¿Qué te crees? ¿Que no lo van a contar? Pero bueno, es que además no dijo no lo grabes. Y lo grabó. Sí, aquí el delito... El problema era la voz. Se ha producido hoy y hoy es un fenómeno. Hay hasta editoriales en ABC y el Mundo por la condena de una periodista de Huelva. Sí, Huelva. Que publicó los detalles de la autopsia de la víctima de un asesino. Entonces la han condenado a dos años de cárcel por dar detalles innecesarios que eran sobre la autopsia y sobre las tres versiones muy minuciosas que había dado el asesino. Entonces yo entiendo que quizá dos años de cárcel, pues es excesivo y discutible. Pero al mismo tiempo que no me vean, no me vengan con que es necesario para la información dar detalles de la autopsia porque en eso tiene razón la sentencia. Alguien que es anónimo, tú no puedes poner a la familia a ver los detalles terroríficos, siniestros de cómo quedó despedazado el cuerpo de tu hija o de tu hermana. O sea, eso no es periodismo. Eso es buscar el morbo, el clic y vender. Ahora, hay un término medio, que eso es de sentido común, de delicadeza, de civilización. Yo entiendo que ese límite, hay una parte que hay que contar y hay otra parte que es innecesario contar. Y es ahí, es evidente que la sentencia está mal hecha. Patina, patina porque es un territorio que antes de las redes estaba más claro. Y ahora es muy difícil, es muy complicado. Quiero decir, yo no lo mandaría a la cárcel, pero estoy en contra. Ojito, porque ahora si filtramos un sumario, ¿qué va a ocurrir? Da igual un personaje público. Yo recuerdo cuando la muerte de Carmina Ordóñez, que fue también muy traumático y muy mediático, se especuló mucho, va a salir la autopsia. Nunca salió la autopsia porque los hijos nunca dieron la autorización. Y a pesar de ser un boom mediático, una notición, a pesar de ser Carmina Ordóñez, a pesar de ser la reina de corazones, nadie pudo publicar eso porque era ilegal. No habían dado ninguna autorización y es la familia la que se queja. Creo que con razón. Claro que con razón. Además, para arañar que 12 lectores se envuelvan. No hay nada más íntimo que la muerte. Es que tampoco es Michael Jackson. Pero sí, fíjate, yo creo que fue a veces, pero no quiero equivocarme. Porque anoche estuve con Irene Villa en el estreno de Santiago Segura. Cuando se publicaban, claro, ¿cómo hacemos con la información sobre un atentado terrorista donde se ve a una de las víctimas? Y yo lo tengo grabado. A fuego. Sí, pero eso tenía una función social que puedes defender, que es ver la maldad del terrorista. Pero en una autopsia, en una autopsia, en las tres versiones del asesino, que era el asesino. Si nos quedamos con el titular... En la familia, ¿por qué tiene que ver si le hizo esto o lo otro? Obvio. Pero el titular, Federico, es que se la condena por haber hecho público un sumario. Y ahora entonces los que sí que hemos publicado sumarios, ¿qué va a pasar? No, 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 no. Es que eso es una versión que da hoy, por ejemplo, El Mundo, y creo que se equivoca, y que da el ABC también, y creo que se equivoca. No se puede quedar solo en eso. Es que no es solo eso. Pero comentar en los detalles. No es solo eso. Claro. La sentencia entra en la necesariedad, lo cual es un patinazo desde el punto de vista jurídico. Pero tiene razón desde el punto de vista social e informativo. O sea, tú no puedes ir a vender el morbo de la muerta. Es que es eso, vender el morbo, es que la libertad de información, estamos en lo de siempre, la estrecha línea entre libertad de información e intimidad, de lo que son los derechos de una persona. Y esto está los juzgados llenos de casos y cada uno con una sentencia. Pero hay algo más allá. Yo todos los abogados, expertos en intimidad, siempre dicen que no hay nada más íntimo que la muerte. Por supuesto. Entonces todo lo que esté relacionado, un sumario de otra cosa, eso es discutible, porque si hay un interés informativo, bueno, puede haber mucha discusión. Ante la muerte, ningún abogado te dice que lo puedes publicar. En este caso no es un acto terrorista cuya violencia alerta a la sociedad sobre lo malo que es el terrorismo. Aquí hay alguien que ya ha matado a una chica que ya está muerta, que le ha hecho esto, lo otro y lo demás allá y los detalles de la autopsia. La familia no ha dado permiso para publicar eso. La familia no ha dado permiso, no se puede publicar. Pues exactamente, y esa es la cuestión en la que no entra hoy ni el mundo ni ABC. ¿Yo defender el periodismo por el periodismo? No, porque es que se vende como periodismo cosas que son puro mercantilismo del morbo. Y eso tampoco. Nosotros nos divertimos con los detalles de la crónica rosa. No entramos a hablar de cómo está el cadáver de esto o lo de lo otro. Porque no, salvo, no sé, de los muertos de Cantora. Hay eso porque son fantasmas y tienen otra vida. ¿Cómo se han realizado con las niñas de Alcácer? ¿Cómo se han hecho documentales? Una vergüenza. Es que esto abre las puertas. La familia también tendrá que demandar. Te quiero decir que al final también... No, es que aquí la familia estaba en contra. Es que hay veces que la familia colabora en estas cosas. Sí, entonces no. Cuidadito. No, no, cuando colabora no pasa nada. Pues ahí voy. Allá la familia. Claro. El muerto ya no se puede defender. Allá la familia. Si tu propia familia no defiende al muerto, pues... Pero claro, es que hay familias que comercian con esto y luego llega otra parte de la familia que los demanda. En fin, follón. Pero por principio, no todo tiene que publicarse. No todo. Pero se llama de ontología profesional y ética. Sí, pero la ética... Yo he tenido sumarios en la mano y lo sabéis, y los hemos puesto encima de la mesa con detalles muy escabrosos... Y no hemos contado los detalles. Y no hemos contado porque lo fundamental era el delito de publicar información que no podía de ninguna manera revelar un funcionario. Que eso es la raíz de todo el sumario de la fábrica de la tele. Es que un funcionario lo corrompieron para dar contenidos durante años y años de fichas policiales y psiquiátricas, que es un delito como un piano del funcionario y del que lo hace. Porque además se hacía aposta. Y se hacía precisamente para el programa. Y eso es lo que ya se verá. Si esto es navidades, al final, seguramente con gobierno nuevo vas a ver cómo Marcelino se esmeró. De pronto se esmera en concluir y concluye el sumario y venga, a juicio. Y vemos a todos estos que van por ahí diciendo que los han fichado en el canal de mi abuela que en paz descanse los han fichado. Dice, no, pero sobrevive en no sé qué, en no sé qué, ¿de qué? También las plataformas tienen que tener en cuenta que hay personas que se dan de baja por determinados productos. Pero si es que las plataformas, lo que han vendido por ahí, que iban en una plataforma, menos lo busca perucita. Sí, por lo menos a mí no me lo terminan de confirmar. Tengo varios proyectos profesionales. Cuando uno lo echan, siempre tiene varios proyectos profesionales que está estudiando. Bueno, yo creo que de lo de la boda de Tamara, que viene el vestido, que me imagino que va en un avión profesional. A ver si, espero que llegue. Con perros y... Ayer, ¿qué pasó? ¿Se pelearon un poco delante de la prensa? Es que no entendía el titular. Bueno, parece ser que ya le debió un poco decir que no sea tan borde con los periodistas, porque viven de eso. ¿Quién? Él. Tamara Iñigo. A ver, es que Iñigo posa. La semana pasada ha posado. Sí. El 50%. Sí. Es que posa. Es que ya no podemos ponernos moños ni decir, yo no quiero ser nada de vosotros. Entonces, es que ya has puesto el cazo. Sí. Y en esto también tenemos sentencias judiciales, que hay un antes y un después. Porque hay muchas sentencias judiciales que dicen, sí, pero es que usted se ha lucrado contando precisamente su intimidad. Que yo, me parece fenomenal. Oye, que se lo lleven, porque aquí el negocio lo hace todo el mundo. La revista y todo el mundo hace negocio. Pero entonces, asumamos el nuevo rol. Pero es que lo que no podemos es ser al mismo tiempo vírgenes y viciosos. No. No, no, no. O sea, tú no puedes ser chicholina y virgen. Ahí voy. No. Está muy bien y de hoy me lo llevo. Es que quieren ser las dos cosas. Yo peco más que nadie, pero además soy la virtud. Mira, no. A mí me encantaba Lolita cuando, ahora ya hacen muy pocas exclusivas, pero en la época que hacía exclusivas, ella lo decía, yo vivo de mi trabajo y de Lola. Pues me parece muy bien, porque lo asumes y dices, pues ya está. Y me ha gustado verla y además es una maravillosa actriz. Maravillosa. Cosa que entonces no se veía y se ha visto después. Bueno, el primer papel que hizo en una película, ¿os acordáis? Le dio un Goya Revelación. Sí. Y desde entonces... Una que hacía una chica, recuerdo, es que no me acuerdo qué se llama. No, era buenísima. No, 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 en cine, el Goya. No, no, en cine, que llevaba un vestido rojo. Era buenísima. Bueno, ahora no me sale. Y fue Goya Revelación, su primera incursión. Y desde entonces... Era como... ¿Rencor? Rencor. Rencor. Como pasaba con la madre, aparecía en la pantalla y ya, ya no veías más. Y además, la película no es que fuera gran cosa, pero ella sí es gran cosa. Ella sí, hombre. Ella sí. Y luego en el teatro, sensacional. Eso lo ha contado a Llanta, que la gente iba a ver porque improvisaba y era mejor cuando improvisaba que el guión. No se le iba al hilo. No se le iba al hilo, pero era igual, como se sabía el personaje. Porque ahora era un festival, porque nunca era la misma obra, como pasa en el buen teatro. Bueno. Bueno, hagamos una pausa y vamos a hablar de Legalitas y de cómo funciona, porque tiene un funcionamiento parecido al de, por ejemplo, un seguro médico, un centro médico. Nosotros tenemos un problema concreto y al igual que en un centro médico nos van a derivar a un especialista en Legalitas van a hacer lo mismo y nos van a derivar a un abogado especializado en materias como lo laboral, lo fiscal, lo penal, etc. Lo que necesitemos. Apunten números en 900-100-665-900-100-665 o página web legalitas.com. Y recuerden que por ser oyentes de radio nos ahorramos un mes el primer año. Pues ya está. Volvemos inmediatamente y nos zambullimos en el Hola. Y esa curiosa portada, esa de entretiempo, podríamos decir, ¿no? No sé yo. Es como de lifestyle, ¿no? A mí me parece casi TV Notas, pero en caro, ¿no? Porque es una mezcla, parece como un... Y lo de salir con la amiga, para mí es una cosa novedosa ya. No quiero salir sola y me llevo a mi mejor amiga. Dice, mira, no me vale con esto. O no tienes interés por ti misma y me llevo a mi mejor amiga. Pero es que mi mejor amiga, si fuese tu mejor amiga, Balongoria, pues lo entendería. Pero es que la mejor amiga tenemos que también... Fue a Lolita. Ya sé que ayer, por cierto, antes de la pulida, ya sé que ayer hablasteis del capítulo Fiona, pero yo os voy a contar con quién acabó esa noche Fiona. Ay, Albert no. Porque Albert se fue de copas. Ayer ya sabíamos que no. Os lo voy a contar. Albert se fue por ahí. Sí, y era... Y la explicación... Y era americano. ...del cuello, también. Ah. Ah, ah, pues venga. Y si hablaron de política, porque yo le pregunté, ¿hablasis de política? Y me contestó. Para política estábamos. Me dijo, ja, 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 ja. Para política. La verdad es que esa es una respuesta muy buena cuando preguntas si hablas de política, porque la política está para hacer ja, ja, ja. Es que cuando un político va a ligar, habla de política. Es que la política está para eso, para ja, 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 ja. Él no quiere saber nada de la política. Él ya dice que no, 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 nada, nada, nada. Se casó con un polanco y fue muy mal como para seguir en la política. Es la mañana de Federico. ¿Te imaginas que yo hago un reportaje sobre el retorno de la derecha y me hago un reportaje con vosotras tres? Con las amigas. Bueno, que en el caso de Bertín fuimos nosotras. Bueno, ya, ya, pero era la persona personal. Era la crónica. No era un libro. Y cuando lo vuelve a hacer, podrías invitarnos otra vez, que fue divertidísimo. Exactamente, iremos los mismos. Se descubre un género periodístico. Además, Alaska no pudo venir porque tenía concierto, ¿verdad? Ese día de la clínica. Mira, pero entonces viene Alaska y además ahora hay nietos. Venga, yo también. Que alegraría mucho aquello. No, nos las fuimos de cabeza, vamos, nos lo vamos a perder. Pero que es un nuevo género periodístico. Hago un reportaje con mi mejor amiga. A mí me parece un puzzle insólito. Insólito, cuando algo es insólito, o es una genialidad, o es una chapuza. Es decir, no hay mucho, no hay término medio. Podría ser para Lola Fashion. Cuidadísimo está. Las fotos son de calidad. No, no, son fotos de Félix Valiente. El estilismo es de Moreno de la Coga, que es la mejor en este momento. Y Teresa de la Cierva. Sí, que debuta en esto. Os cuento un poco los entresijos, porque yo sabía que esto iba a pasar. Porque Teresa de la Cierva me lo contó ya hace unos días, pero me hizo jurar que no se podía contar absolutamente nada. Porque es verdad que Ola es demasiado discreta con ese tipo de informaciones. De hecho, se había rumoreado que iban a editar dos números la semana que viene. Uno el lunes y otro el miércoles, con motivo de la boda de Tamara. A mí me dicen que solo uno. Que el lunes tendremos el especial. Con sacar el lunes a hacerlo gordo, pues ya está. Yo creo que eso lo ha hecho Ola, si mal no recuerdo, en la coronación, ¿no? Y en la muerte de Isabel Segunda. Hoy con las teles no te puedes arriesgar. En fin, el caso es que Teresa de la Cierva se estrena como entrevistadora y colaboradora de Ola. Hasta ahora había estado colaborando en asuntos relacionados con la belleza. Pero se llevan a estas dos chicas a un hotel en la Costa Brava con la idea de hacer un reportaje efectivamente. Para algo parecido a Ola Fashion, a Ola Living. Pero claro, se dan cuenta del tirón de estas dos posadolescentes. ¿Tirón? ¿Será tirín? Bueno, pues es que a mí, te lo he dicho antes, me pasa exactamente lo mismo. Todavía no entiendo en qué consiste el éxito de Victoria Federica, pero resulta que es un personaje... No, nada. Ahí yo creo que en la portada han querido convencernos de que tiene el tipo de Mónica Bellucci. No lo tiene. Que tiene, que es como Paz Vega. No es Paz Vega. Paz Vega tiene todo lo que tiene. Ni Paz Padilla, ¿eh? Tiene cuerpazo. Ni Paz Padilla, efectivamente. Pero bueno. Pero es que además, en la cara, si os fijáis, el Photoshop de la cara la acerca más ese tipo de Paz Vega, digamos. Pero claro, con una arquitectura que evidentemente no tiene. Pero si le hemos visto subida a un caballo. Y era un hilito. Yo me daré la sensación que este reportaje, que es una joya como fotografía, es un reportaje de moda. Y a veces ocurre, que a veces llega la semana, tú tenías pensado una portada que por lo que sea se te ha caído. Y de repente dices... O estás como el marido a la espera de Mbappé. Como estás esperando la boda para el lunes. Y dices, mira, vamos a tirar esto. Pues déjate que yo, de verdad, que insisto en que... A lo mejor hay otra historia interesante que tiene una exclusiva. O que les ha fallado caramelo para determinado tipo de público y no lo entendemos los que tenemos más de 40. Tiene un tiempo apostando por rostros que a veces no sabemos quiénes son. Presentando a sus niños. A veces decimos quién es una influencer, un creador de contenido. Llámalo X. Claro. Bueno, incluso en portada. O sea, Ola dedica portadas de bodas. La boda de Belén Esteban no fue con la boda de María Pombo. Ola lleva mucho tiempo apostando por esto. Entonces yo intento o creo pensar que va por ahí. Es una cuidadísima producción. Rocío Lafón o Rochi Lafón tiene una relación que cuenta Teresa de la Cierva personal con ella. Porque la conoce desde que era una niña pequeña. Lafón tiene que ver con Carmen Lafón, la maravillosa pintora. Bueno, yo conocía a Carmen Lafón. Una pintora, lo que pasa es que yo entonces no tenía dinero para comprarle. Si no lo hubiera comprado la clásica pintora, es pues eso. Que te llevas el cuadro a casa, lo tienes allí y te hace la vida más agradable. Un tipo de pintura impresionista, casi puntillista. Pues muy de Doñana, de las marismas. Es digamos un Soraya, un Soraya, digo, un Sorolla. ¿Qué tiene en la cabeza? La política. Los Sorayos de Genova. Ella es sobrina. Pero es Sorolla, visto desde el post-impresionismo y tal, con una clase, con un buen gusto. Que es espectacular. Y me ha cotizado la pintura. Es que Carmen Lafón no ha dejado de subir. Y cuando yo la conocí, era una pintora que apenas vendía nada. Es cuando había que comprar. Pero entonces yo no tenía tampoco nada. Bueno, pues que tiene de interés en cuanto al contenido, he de reconocer que tampoco para tirar cohetes, Federico. Pues frases del tipo A, será estupendo si para dentro de 10 años tenemos un novio, un marido, incluso algún hijo, además de una carrera profesional, estupenda. Aspiramos a tener éxito tanto en lo profesional como en lo personal. Dice Vicky Fede que ella va a intentar probar en el mundo de la moda, que le está ayudando muchísimo su padre y que le encantaría en un futuro ser la musa de algún diseñador. Como diga Karl Lagerfeld, llega tarde. Pues hay que comprar hola, Federico. Si te gusta y eres seguidor de ella, dice que tampoco le afectan las críticas. No, es que yo la he visto delgada y ahí me la presenta como si tuviera una cadera napolitana y eso es mentira. Quiero decir, el efecto, el fotógrafo es un genio porque da el pego. Yo entiendo el interés gráfico, me parece muy bien para una producción de moda, Pero el interés de una portada, de una revista de corazón, con la competencia que hay hoy en día en redes, en televisiones, en programas de radio, en periódicos, en todo, me parece que la persa informativa, si me hubieran dicho, oye, pues yo qué sé, van a debutar con Almodóvar las dos, bueno, pues tendríamos una persa. No, es hacer tiempo. Es, no sé, es que ha fallado algo. Es hacer tiempo, hacer tiempo hasta el lunes. Pero si os fijáis, quiero decir hola, ya es un contenido muy similar, pues Álvaro Soler y Milani Krohn, las imágenes de su boda, pues es otra pareja joven. También, seguramente, hola, entre las chicas que pueden ser de la generación y un poco del, bueno, del biotipo de Victoria Federica, es la revista que consumen. Claro. El problema es si la consumen, porque mira, tenemos el ejemplo televisivo de Ibai y de Piqué, con una lig, que por lo visto en redes es lo más, que la han trasladado a la televisión tradicional y que no funciona. O sea, entonces al final, estas cosas funcionan en sus formatos. Y yo entiendo que las revistas se quieran acercar al mundo de las influencers, a conseguir esos tirones que tienen en redes, pero es que lo que funciona en redes, funciona en redes. Y lo que funciona en televisión, funciona en televisión. Hay una cuestión, además, es que Ola, que tiene la página, es buenísima y las fotos son muy buenas, son gratis. Es que si no, no entras. La gente no paga por ver eso, porque de una manera o de otra lo consiguen, porque lo ven. Lo que pasa es que lo que ocurre en la revista alimenta lo que ocurre en la web. Pero es que el papel de Ola es incomparable. Es el objeto Ola lo que vende. Sí, está muy bien, pero a mí me extraña que sea portada. Es decir, que portada, todos queremos algo de Ola todas las semanas. Bueno, a mí por lo que dice Alaska y porque, insisto, bueno, es que lo cuento. O sea, en el programa de Sonsoles, en el que colaboramos muchos de los que estamos en esta mesa, prácticamente todos los días aparece el tema de Vicky Fede, porque cuando aparece en pantalla, las curvas de audiencia suben. Debe ser la primera vez que alguien sin curvas hace subir las curvas. Absolutamente. Que insisto, que yo no es que no lo comprendo. Sí, por lo borde. ¿Por lo borde que es? Porque a mí lo que me divierte es lo borde que es. No lo sé, no lo sé. Pero fíjate que ayer precisamente... También son cosas que van y vienen, ¿eh? Totalmente. De pronto hay... Y además, a veces sin contenido. Decir, pero vamos a ver, ¿qué podemos contar más de esa muchacha que está poniendo en Instagram una foto? Y Froilán también subirá la curva, ¿no? No, Froilán no. También Froilán con sus escándalos. No es un personaje, sin embargo, Froilán, que guste tanto a determinada audiencia. Entonces, por eso yo respeto este tipo de decisiones y me encantaría entenderlas. Y algún día creo que las vamos a entender. Hola, joven. Otro reportaje, pues Sira Martínez. Es prácticamente... Hola, joven. Sí. ¿Sabes a qué me recuerda? ¿Qué está haciendo el Real Madrid? El Real Madrid, en la época primera de los galácticos, fichaba estrellas consagradas. Estrellas ya que habían llegado al cénit, que iban necesariamente camino del ocaso, pero a estrellas famosísimas y tal y cual. Ahora está fichando chicos entre 16 y 20 años, los mejores de Brasil, de la liga francesa. Está creando sus propias estrellas. Creando, haciendo su cantera. Claro. ¿Por qué? Primero, porque es más barata, porque no tienen que pagar ninguna exclusiva. Estas jóvenes están encantadas de salir en Ola y hacer el pino, si hace falta, y lo que sea. Y creas unos contenidos, de los cuales, pues como al Madrid, de 10 que ha fichado, a lo mejor le salen 4. Pero cada uno de esos 4 es una revalorización tal que te compensa la inversión. Entonces hablamos de inversión. Inversión. De arriesgar, está invirtiendo a ver si funciona. No en personajes, en lectoras, en lectoras nuevas. Y yo creo que hay cierta... Lo que no sabemos es si esas lectoras nuevas consumen papel. Esa es lo que vamos a ir viendo. Yo imagino que si lo hacen es porque de alguna manera les funciona algo y les compensa la apuesta, que es una apuesta. Pero pasa igual en la prensa seria, entre comillas, ¿no? Los lectores que lean el mundo.es, a lo mejor no compran el mundo papel. ¿Qué es la prensa seria? Claro, por eso he hecho las comillas. La pregunta es qué es la prensa seria. No he hecho la cursiva, como hago otras veces, porque no sé si se me está enfocando. Esto en cuanto a portada de Ola, ¿vale? Y la página anuncio para que no nos olvidemos que la semana... Lo que viene, lo que tenemos es... Me hace gracia porque le ponen así como una cosa, un flujo oscuro, como para darle... ¿Esto cómo se llama cuando pones el filtro Instagram? El Venecia. No, que le haces un... así que oscureces los bordes para que resalten más el... Son fotos tomadas en la pedida que ha sacado el mismo con Instagram. Lo cual demuestra que la portada de Ola era el anuncio de la portada de Ola del lunes. No, claro, y eso es verdad, van muy de invernales. La famosa pedida de mano que nos dijeron que no iban a vender la pedida porque era una cosa muy íntima, muy familiar y que no querían que eso se mercadeara. Bueno, es que estaba reservada para el pack de la boda. Pero esto lo ha sacado Íñigo en su Instagram hace unas horas. Íñigo Nieva abre el álbum de su petición de mano. Es decir, que si lo sacamos en Instagram, luego nosotros nos... Pero eso ya ha salido en el Ola la semana pasada. La semana pasada esas fotos son de Ola, o sea que la ha sacado a posteriori. Y entonces Tamara le echó una bronca por borde. No sé, algo pasó ayer. Algo pasó ayer que estuvieron cebando tanto, cebando tanto que yo ya luego no vi la noticia. Es que no quiere casarse. Íñigo está muy nervioso. Si no, se pasa la vida despidiéndose de soltero, ¿será que no quiere dejar de hacerlo? Es como lo del reloj, que tampoco se ha llegado a confirmar. La semana pasada dijimos que fue la semana negra de Íñigo porque entre que se ha quedado sin trabajo, entre que se ha quedado con el culo al aire por las declaraciones de estas amiguitas de la época de Lula Bar. Es verdad que hablamos de la época de Lula, pero bueno, los detalles nunca es bonito que se cuenten. No es el plistoceno, era ayer. Y no es lo mismo decir, pues sí, pues tuve unos rollos a los detalles. No, no, es que lo tuvo en la casa que tenía con Tamara. Ya, ya. Esto es bastante más que el nanoveso del metaverso. ¿Hasta qué punto eso se cuenta? Porque dice, no, Tamara sabía todo. ¿Hasta qué punto tú cuentas todo? Mira, lo que no cuentas, lo que jamás le estáis dando crédito a esto. Sobre todo hay una frase, que está perdonado, nos lo dijeron, que Tamara había hablado con él y que está perdonado. Pero hay una frase inolvidable. Tamara no me pone. Ya, eso es... Eso, sea verdad o mentira, eso es imperdonable. Eso es lo que más daño hace. Porque ya lo has oído. Ya, ah, que yo no te pongo, ¿no? Ya decías que... Dame las inseguridades. ¿Cómo puedes creer esa mentira? Ah, era mentira, ¿no? También lo otro que era mentira. Es una faena, porque... Y ahí empieza el follón. Porque aunque nos dijeran que sí, que él le había pedido perdón, que le había contado todo, 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 yo te digo que todo, todo, todo no se cuenta. Bueno. Porque hay cosas que no, es que no te sale contarlas. Tú puedes decir, pues sí, me he enrollado con chicas, no me acuerdo alguna noche, no sé qué habré hecho. Si es que bebes, bebes y ya no sabes. Si luego por la mañana soy el primero en lamentarlo. Si cuela, cuela. Para terminar con el resumen de lo que podemos contar o ver en Hola, a las que hablaba de esas fotografías del álbum familiar de Íñigo Nieva, tampoco aporta más detalles que no sepamos sobre la boda. El lunes veremos la edición especial. Y fotos de los reyes, por ejemplo, Máxima y Guillermo, los reyes de Holanda, en la playa, su posado estival, con las niñas y con una información que nos cuenta que Alexia, que es la que ha coincidido en el internado galés con la princesa Leonor, va a tomarse un año sabático, a diferencia de nuestra futura reina que se va a dedicar el día 17. Ya empezamos a vaguear. Bueno, es un año sabático de qué. En mi época yo no lo pillé. Yo no pillé ni eso ni de Interrail. Pero es lo que es habitual. Es que no podía tener año sabático porque perdía la beca. No, claro. Eso que es el año sabático. Yo porque estaba ya la puse a trabajar. Mira, eso es una cosa de vagos, una generación de vagos. Vagos de Interrail, pero vagos. Y después... Es que voy a encontrarme a mí mismo. Mira, empieza a trabajar, acaba una carrera y cuando acabes... Entonces, te vas si quieres a la India. Hay un culto que es el que llevan todos estos sinvergüenzas de Venezuela, el culto a Saibaba. Saibaba era un santón hindú. Yo lo cuento en lo de la vuelta del comunismo porque es una secta fantástica. Este era un jeta que consiguió convencer, no sé cómo, a los venezolanos de que era una reencarnación que en el fondo les permitía conectar con Hugo Chávez, los pajaritos, ¿acordáis? Pero Saibaba ya estaba muerto. Saibaba murió, pero en la época de Hugo Chávez vivía. Y entonces, Cilia Flores, que es la señora de Maduro, viajó a la India, conoció a Saibaba y quedó extasiada. Entonces volvió y empezó a hacer propaganda. Ya Hugo Chávez Frías ya estaba entonces en la santería, que era una droga más dura porque además tenía cáncer y lo comía en Cuba. Bueno, de hecho, murió en Cuba no se sabe cuándo y pasearon un ataúd vacío porque no se sabe ni cuándo llegó el muerto. Pero entonces esta fue convenciendo a los ministros del segundo nivel, como era Maduro en esa época. Entonces se hicieron todos adeptos de Saibaba. Y entonces su santa santorum hindú fue pues decayendo, 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 decayendo. Y cuando iban los que querían ser ministros con Maduro, encontraban una cosa polvorienta, lamentable, que ya Saibaba no estaba. Y había un tío, creo que argentino, que gestionaba la cosa, una cosa penosa. Así que decidieron trasplantar el culto a Saibaba a Caracas. Y entonces ahora, pues la gran sacerdotisa es Cilia Flores, la señora de Maduro. Con Maduro y Madurito. Claro, que es sacerdotisa también. Y es un culto, es de coaching ridículos. O sea, es una mamarrachada monumental. O sea, a Rabí Sancar por lo menos tocaba. Citar. Déjeme que le cuente rápido una anécdota de Pitita Ridruejo, para los que no la conozcan. Cuando Pitita vivía en Londres, porque Michael, su esposo, era embajador. Bueno, pues entró, eran los 60, los 70, y Pitita entró en el yoga y en la meditación, y que había que levitar. Y se va a ver al Saibaba con una amiga. Entonces, buscan el ashram, van en un tren de estos de la India, ven que ellas, como occidentales, se compran unos aris, unas telas. Y como las ven un poco muriendas, las lavan y encogen. Y toda aquella Pitita, con una minifalda a Sari, dando tumbos por la India. Llegan al ashram. Y le habían dado una carta a Pitita para el Saibaba. Y dice que allá había 5.000 personas, y ella empieza a hacer así con el papel, como diciéndole, le tengo que entregar esto, le tengo que entregar esto. Y viene Saibaba directo a ella, dice, cruzó una explanada, 5.000 personas, y vino directo a mí y me dijo, go back to your Christian roots. Y fue cuando ella se dio cuenta que es verdad, que ella tenía unas raíces cristianas, y a partir de ahí, el cerebro le hizo clic, y la fe le hizo clic, y lo cuenta ella, y es maravilloso. Esto es lo único bueno que he oído de Saibaba en toda su trayectoria. Pues a ver si le va a pasar... Go back to your Christian roots. A ver si le va a pasar... Aunque no dijo, bitch. No, no, a Pitita Beach no. A ver si le va a pasar algo parecido a Carmen Martínez. No una minifalda, no unas ramas, un sari cortito. Vamos, ni Bollywood. Pues la que se va a India ahora ya esta semana es precisamente Carmen Martínez Bordiu, que por eso no va a estar en la boda de Tamara, se va a India. Y además... Ayer me mandó un mensaje agradeciendo el buen... Como habíamos contado lo de Carmen, lo suyo y tal. Y con mucha educación lo de Tim, porque nosotros no hemos querido juzgar. Bueno, ya cenaremos, no sé qué. Es estupenda, Carmen. O sea, esa es la exclusiva que dábamos, que tiene nueva novia, porque la separación es verdad que... Pero eso se puede dar en plan borde o en plan amable. Ellos ya salió hace tiempo, hace más de un año, que ya era una relación de... Bueno, lo que pasa con tantas parejas, que acaba siendo hermanito más que pareja. Y ella se va a India y además una de las personas que la acompaña, es un viaje familiar, y una de las personas que la acompaña que se lleva fenomenal con ella, me dicen, es su sobrino Jaime, que es el hijo de su hermano Jaime y de Nuria March. Y por lo visto se llevan tía y sobrino, que son iguales de animados, que Carmen es las que dice, ¿quién se viene a la India? Yo. Y levanta el dedo yo, o sea, de esos que siempre está dispuesto, que es aventurero, que es muy simpático, y se van a hacer un viaje ahora estupendísimo por ahí familiar, con la tita Carmen. Pues mira, no está nada mal, ¿eh? A mí, vamos, yo me apuntaba. Vamos, yo, en fin, la pena es que me pilla mayor, pero en casos de la mujer madura, lo que te puede enseñar la tía Carmen. Y es muy simpática y muy divertida, Carmen, o sea, que lo pasarán fenomenal. Y mucho más inteligente, y sabe mucho más de política y de todo lo que parece. Otra cosa es que le gusten los hombres. Mira cuánto sabe que se ha quitado en medio en los últimos años. Por supuesto, y a tiempo. Y además hablábamos de si se puede uno jubilar de este mundo, ¿verdad? Bueno, ella lo ha hecho. Ella lo ha hecho. Ella lo ha hecho. Y además... Además lo ha hecho en el momento justo en que había que hacer. Cada, no te digo cada semana, pero cada mes, de muchos sitios para hacerle propuestas estupendísimas. Igual que hay un despixelado, a lo mejor se puede establecer a los 65 un pixelado. Bueno, quiero volver a ser pixelado. Dejáis en paz y ya no vuelve a aparecer. Bueno, algunos con el flu consiguen eso, lo más parecido. Bueno, vamos a recomendar, BIO, para todos los oyentes que todavía no conozcan este aparato que tenemos aquí instalado y que va a ayudar a nuestro organismo a funcionar mejor y a respirar mejor a nuestros pulmones. ¿Por qué? Señor. Pues porque limpia el ambiente de virus y de bacterias y porque además favorece la regeneración de nuestras células. Ese estrés oxidativo se va combatiendo gracias a BIO de la forma más sencilla. 900, 730, 122. Ese es el teléfono. Es que facilísimo. Ya está. 900, 730, 122. Dice, he escuchado a Federico hablar de BIO. ¿Cuáles son sus bondades y cuáles son sus descuentos? Y ahí lo tienen. Ahí está. Pausa breve. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Losantos. Bueno, a ver. Dos o tres temas que tenemos que comentar antes de terminar esta crónica, Rosa. Por un lado, Federico, la noticia que publica la revista Semana, la crisis en el paraíso, parece que Iñaki, Urdangarini y Noarmentia podrían de alguna manera haberse distanciado, pero es verdad que cierra el reportaje con la siguiente frase. Dice algo así como que quizá él está en modo perfil bajo porque está con los flecos de la separación o divorcio que nunca terminamos de... Pero si eso no va... nunca va a existir. Y no quiere que se le fotografíe y se le vea. Eso se va a hacer en Ginebra, en una notaría, se van a pactar todas las cosas y no paja fuerte. Lo diremos una vez más. Ese dinero negro no se ha devuelto. Y como no se ha devuelto, no se puede declarar. Y como no se puede declarar, lo único que puede hacer el campechano es moverlo. De esta cuenta a esta otra, de las caimán a las cocodrines. ¿Cómo se lo van a poder pagar a Iñaki? Pues se lo pagarán... No, no, no. Tendrá una cuenta de la que podrá ir tirando a través de una madeja. Que no te preocupes que cualquier banco esto te lo hace, sobre todo en Suiza. Y si tienes una cuenta en Suiza que se llama Balomano Illustrated... A mí me choca porque ahí hace poco, cuando él estuvo en la cumbre de Ginebra por la graduación de la niña, a ella le preguntaron en Vitoria y dijo que le parecía muy normal y muy bien. Y muy lógico que el padre esté con toda su familia porque su hija... O sea, que no es... Pero bueno, oye, yo también pienso que si semana lo publicas, porque alguna información más debe tener, ¿no? Yo, yo, pero lo que publica no es... no hay información, ¿eh? No, no, no. Es deducción. Llevan tres meses sin ser fotografiados juntos y en una fuente cercana que apunta que hay un distanciamiento. Tampoco es que Vitoria sea el Taj Mahal, o sea... Sí, bueno, pero es que dicen que él, de hecho, no que no haya regresado, que no se le ha vuelto a ver en Vitoria, desde el 16 de junio, que fue la confirmación, perdón, no la graduación. Pero no trabajaba allí. Ah, no, que estaba en permiso... Ya no. No tiene trabajo, ¿eh? Ya no. Él ya no estaba... Claro, él estaba en trabajo penitenciario, digamos. No, pero ya no. Él luego estuvo en un despacho en Vitoria, donde conoció a Inoa, y cuando ya quedó en la libertad completa, ya no necesitaba la coartada de un trabajo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Bueno, pero él... No, no, era el final de la pena, que cumplías el final de la pena con un trabajo de reinserción. Pues el dinero será, se supone, lo que se acuerde en el divorcio, que su mujer le tendrá que pasar en... El dinero es el de nos, que nunca se sabrá. Y al final, pues, ¿por qué van todos a Campechano? ¿Y por qué lo tratan siendo tan antipático? Porque es el que lo tiene. El que tiene dinero y el que te puede pasar. Al abuelo me ha hecho una donación. ¿Qué te hace la donación? Bueno, ¿queréis saber con quién acabó Fiona o no queréis saberlo? Sí. Porque al final, claro, aquí la por Fiona la hemos sacado por todas partes. A ver. Y mira, ella después de llegar a Madrid, el... ¿Qué día regresamos? El domingo. El domingo. Ella el lunes se fue a la finca de su íntima amiga, de una íntima amiga que tiene a las afueras de Madrid, y estuvo todo el día desconectada. Entonces dice, joder, me llenaron de mensajes de noche. Bueno, lo típico que estas cosas pasan, ¿no? Ella estaba recuperándose porque Fiona fue de las que cerró la fiesta. El fin de fiesta del turronero, que yo me fui de las más prudentes, y bueno, se supone que era hasta las cuatro de la mañana. No. A partir de las cinco de la mañana, cinco o seis, por ahí, hubo un flamenco. Pues eso que se juntan cuatro flamencos, Farruquito, Farruco, se juntaron ahí en una zona. Y claro, imaginaros la juerga flamenca que hubo ya más privadita que el turronero seguía ahí todavía, ¿eh? Bueno, pues Fiona, ocho y media de la mañana, salida del Palacio de Congresos de Sevilla con un grupito reducido de personas, amigos comunes y otros no tan amigos. Pero bueno, que estuvieron allí. Albert Rivera no se quedó al flamenco. Él se fue bastante antes. Él está del flamenco y del flamenquito bastante antes. Y no se fue a ningún sitio, por lo que me han dicho, se fue, porque bueno, se fue tarde también, pero no se quedó al fin de fiesta este, que es lo que suele ocurrir. Yo me imaginaba que iba a haber una juerga flamenca. Y Fiona se fue sola. Se fue al hotel donde estaba alojada. Le dejaron, el grupito de amigos del flamenco, le dejaron en el hotel. Y os puedo asegurar que se fue sola y agotada. Y le digo, bueno, pero ¿a quién está contando, Isabel? Que si el cuello, que si te cogía, que si Albert, que es verdad que ellos me dicen, mira, nos conocemos desde hace muchos años, además se conocieron en la caseta de Ana Rosa en la Feria de Abril, de años atrás. Sí. O sea, de hace años. Hemos coincidido en un montón de sitios. La última vez fue en la exposición de Aldo Comas, porque Aldo es mi amigo de él. Sí, lo contó Charles. Por eso. Sí, sí, Aldo es mi amigo de él y le invitó y se han visto en muchas cosas. El momento cuello era porque le estaban mandando un selfie a Aldo Comas, diciendo, mira, quienes estamos aquí, faltas tú. Y entonces se hacían, pues, el momento así de... Me perdona, como dicen... Voy a mirar las fotos, las 275 horas. Perdona que no te crea, me parece que es teatro. Pero bueno, en cualquier caso yo le dije, mira, Fiona, hace años pasó una cosa muy parecida con dos personajes muy conocidos, que eran Eva González y Cayetano Rivera. Sí. Se empezó a hablar mucho de ellos y al final... Bueno, oye, tenemos que quedar, ya que dicen que somos salvos... Qué horror, tienes paparazzis tú en casa, yo sí tengo. Oye, pues tenemos que tomarnos un café. Yo dije, yo creo que es el momento en que esa conversación se tiene que producir. Porque claro, ahora estáis los dos en el punto de mira. Se reía, decía, qué va, ahora con esto todo lo contrario. Si podemos coincidir en más sitios, ahora va a ser como mucho más incómodo porque se... Bueno, pues porque se habla de algo que no ha pasado, pero no que no pueda pasar. Yo creí que ibas a contar quién es ese señor americano con el que, según dijo ayer Paloma Barrientos, está ahora, digamos, desarrollando una actividad transatlántica Fiona Ferrer. Fiona siempre tiene... Bueno, ya, pero... También se encontró en la fiesta con su ex y sé que estuvo mucho tiempo con él, con Javier, que ha sido su última pareja... No, no, pero... Javier, Javier, ha sido su última pareja en Sevilla y yo, fíjate, si tengo que apostar por algo... Es por la vuelta. Es por la vuelta. Bueno, pues lo que ayer apuntó Paloma es que hay uno y dados sus contactos... Me suena a Colombia. Bueno, ya tiene muchos lazos con Colombia. Pues, hombre, claro, es que los polancos tienen ahí el tinglao que ahora ha heredado... Y ella lleva firmas de moda. Sí, el traje que llevaba ayer. Y ella lleva una firma de bolsos que ella es empresaria. Bueno, pues eso, que es que el hombre en cuestión es colombiano y de muy buena pasta y pasta. Es decir, de buena pasta humana y de sólida pasta. Y de hecho, no hemos dicho en ningún momento que estuviera pronto. Es verdad que han pasado los años y está mejor que hace unos cuantos. Y además es muy simpática y muy divertida. Pero vamos, que se fue a las ocho y media de la mañana. No, pero yo esperaba a ver aquí decir la exclusiva de quién es el maromo que comparte. Esa noche ninguno, os lo puedo asegurar. Bueno, no, claro. Es que ya no había noche. Ya no había. Era las ocho de la mañana. Un minuto, a ver si os ha dejado de patados como a mí esa noticia de la revista Semana. Lara de Bildos con el hijo de Cándido Conde Pompido. Cándido Conde Pompido tiene los peores antecedentes como abogado de la mafia. Pero de la peor mafia. Y cosas por sus costumbres no edificantes. O sea, no es Fran Murcia, que se cuidaba por el baloncesto. Ni Muñoz Céscasi. Ni Muñoz Céscasi que por los caballos. No, no. No edificantes. Vamos, tan no edificantes que la gran preocupación del padre y de la madre era la criatura. Y esta chica me parece que es tan inocente como... Es muy buena Lara. Os digo quién creo que presentó a esa pareja. ¿Quién? Es Cerdoña. Ah. Hombre, Cerdoña Conde Pompido sabe mucho. Hombre, todo. Tiene mucha relación. Todo, pero ahí estaban. Cuando era Griñón y estaban J y Cruz J y estaban con Pedraz y... Antes Conde Pompido. Sí. En la novela de Cerdoña, escrita por Cerdoña, figura una foto en la que aparece con Conde Pompido. Bueno, la que... No, no. Es que tenía mucha... Yo tengo que asegurar que tenía mucha relación con Conde Pompido. Conde Pompido empieza por Santiago Pedraz, Conde Pompido, casada con Griñón. Si yo fallezco, tu hombre tiene que ser... Sí, ya. Ya. Pero, pues yo no sé, claro, tampoco sé si la amistad de Lara y que Conde Pompido presenta su... No sé, puede ser, pero desde luego Lara, que es buenísima chica. Bueno, puede ser más dulce y más encantadora y todo su sexo habla maravillas de ella. Yo le digo que vea la serie Gomorra y vea que hay ambientes a los que conviene no acercarse. Pero que esto no es nuevo, que llevan más de un mes y dos y tres. Bueno, más de un mes tampoco es, qué sé yo. En estos días que corren me da la sensación de que tres meses ya es un éxito en una relación. Mira que lleva años Lara sola, que además estaba fenomenal la otra vez que estuve con ella. Sí, además te acuerdas cuando ella contaba cómo conducía su furgoneta y tal. No, decía, es verdad, es la primera vez en mi vida que llevo tanto tiempo soltera. Pues estoy descubriendo lo bien que se vive estando soltera. Y digo, mira, es el mejor estado después de estar emparejando. Pero vamos, que yo le animaba a que siguiera en esa línea, porque es verdad que siempre iba uniendo un novio con otro. Y a lo mejor, no sé. Pues mira, no es buena, no. No es buena compañía. Ahora, en fin, dibecol, dibecol, dibecol. Tomemos dibecol forte. Dos pastillitas y mientras uno se va a dormir, él trabaja en las arterias, las va desbrozando y dejándolas pues como tienen que estar. Y nos vamos a ir, Federico, con la llanta nada menos que al corral de la morería, porque viene Blanca del Rey. Ponemos alfombra roja. Blanca del Rey, toda ella. Blanca del Rey. Bueno, ponemos un tablao aquí para hablar con esta impresionante mujer. Aparte de una bailadora excelsa, es la directora del corral de la morería. Bueno, la directora, la dueña. Y de hecho es la estudiosa, porque ella ha estudiado historia del arte y ha estudiado además por todos los tablaos españoles. Va captando talentos para que vengan aquí y bailen en esta estrella Michelin. Blanca tanto y Vicky Fede tampoco. Efectivamente. En el New York Times, portada, sitio obligado de visitar cuando uno viaja a Madrid, el corral de la morería. Antes de morirse. Esa es la frase. Antes de morir, mil sitios que hay que visitar en el mundo. Y uno de ellos es el corral. Y eso les... Bueno, ya lo tienen lleno, pero eso ya fue el espaldarazo. ¿Y se cena, Federico? Te lo dije el día que yo fui. No, no, si yo no hice nada. Dije, tienes que ir al corral, que me han preguntado específicamente por ti. Lo sé, lo sé. Pero... Que puedes cenar, no sales ahí como hinchado. Sí, pero si es que yo no... Ni como ni ceno. O sea, ¿qué voy a hacer? Si ahora tengo una boda y no sé cómo voy a hacer, comer y cenar todos los días. Una boda al año. Qué pena no estar al lado para comérmelo. Haz playback con la comida, como dice Mario. ¿Ah, sí? ¿Qué hace el qué? Sí, playback con la comida. Ah, romperla, ¿no? Uy, pero yo... Estos me conocen. Eso hacen las modelos, me cuentan. Que no me hagas una Leticia, ¿eh? Tú come. Sí, sí. Las modelos, a mí me contaban siempre los chefs que hacían eso. Digo, ¿qué comen las modelos? Y dicen, no, comen, rompen la comida. Exactamente. Entonces, el filete lo apartan mucho. Sí, lo esparcen. Chocitos así, diseminados. Parece que te has comido lo del medio. Tienes la pausa. Vámonos. Vámonos. Has escuchado el repaso a las revistas del corazón con OxiCol, de Kern Pharma. Porque es importante cuidar el corazón.